Hola amigas, yo soy Lifeless, trayendo sus videos como cada semana, así que comenzamos Esta semana vamos a hablar sobre el volumen 3 de Destinos Reales Que se me olvidó hacerlos el año pasado, sin embargo todavía tenemos tiempo Y algo que se verá, este año no ha lanzado personajes nuevos para este 2017 Así que sin más cosas de este hablaremos a Courtling Yester Y Courtling Yester es la hija de La Carta del Buffon Y es un personaje que pertenece al cuento de Alice en el País de las Maravillas Ella pues realmente, a pesar de que esté el hecho de que ella pertenece a este cuento Realmente no es un personaje existente en el cuento como tal De los dos libros de Alice, a través del espejo y en el País de las Maravillas En el País de las Maravillas es el único cuento en donde aparecen las cartas de Baraja Entonces pues por lo mismo ella, como al ser la carta del Buffon, o del Joker, o del Comodín Pues pertenece a lo que es este cuento, a pesar de que no existe un personaje como tal Viendo que no existe un personaje como tal, realmente pues ella puede, pues Realmente ella no tiene un destino sólido, no tiene un destino fijo Ya que pues no, este, no tiene un rol que cumplir dentro de lo que son los libros Ahora pues como es un Comodín, pues ella pues se supone que puede ser cualquier carta de la Baraja En lo que es el juego tradicional Así que pues por lo mismo en la historia deciden como que tratar de que Courtling se vuelva reina Porque pues como es la cuestión del Comodín que puede ser cambiado, puede ser tratado como cualquier carta Entonces pues quisieron como darle este toque al propósito en su juego Pero sin embargo ella pues no tiene un destino real dentro de lo que es Ahora vamos a pasar con Mirror Shark Mirror Shark es pues no tiene, no es hija de nadie porque es la misma reina malvada Y pues es un personaje que aparece en el cuento Un personaje que aparece en Blancanieves y los siete enanitos Y pues como dije, pues ella no es hija de nadie Su destino pues ya lo había hablado un poco en el primer libro Que es en el de, en el primer volumen de los cuentos reales Que es en el destino de Raven, sin embargo lo voy a volver a repetir Y es que en el cuento original, lo que es la bruja Estaba tan celosa de su hija, Star Brancanieves Que le pide a su cazador que la mate y le traiga su hija y sus riñones Para comer, este, para cocinarlos y comerlos Para que de esta forma obtenga toda la belleza de Blancanieves Y de todas formas de una forma de venganza de ella Por quitarle el título de la más bella Pues como ya sabemos, pues no la mató realmente Y luego se enteró de que estaba viva Así que decide transformarse en una anciana Y darle a Blancanieves tres regalos El primero es una peineta La cual al darse la Blancanieves se le clava Y pues queda desmayada Los, este, enanitos se la quitan La segunda es una cintilla Que cuando se la amarra la asfixia Y pues obviamente los enanitos se la quitan Y ya pues la tercera es la que conocemos Que es la manzana envenenada En donde el pedazo de manzana se le queda atorado a Blancanieves No, más bien, no es venenoso Sino se le queda atorado Vamos a decir que la magia es que se la atoró Entonces, pues ella pues feliz de la vida Se va, se va, pues se va corriendo Y pues obviamente los enanitos pues siguen, este Se quedan con Blancanieves No es como en el content Disney Donde ella cae a cantilado Bueno, pues ya sabemos como acaba El canino se despierta por el príncipe Y pues en el día de su boda La reina es invitada por Blancanieves A su fiesta Pero pues obviamente cuando ella asista a la boda A ella la que hacen es atraparla Y le ponen unos zapatos de hierro hirviendo Y como castigo la hacen bailar en medio de la boda Hasta que la reina termina muerta Por el dolor y las quemaduras en los pies Y pues obviamente el cansancio Porque no le iban a dejar de hacer bailar Bien, a ver, vamos a pasar con los personajes De la primera parte de la última web que vinieron Los cuales vamos a iniciar primero con Justine Dancer Pues Justine Dancer en el libro dice que es la La más pequeña de lo que es Las doce princesas bailarinas O sea, de sus doce hermanas En el cuento de las doce princesas Realmente nunca se menciona a cada una Por hacer como que diferencias O sea, simplemente cuando hablan de las princesas Hablan de las doce en general No hay ninguna que se destaque Sobre todo Realmente es un cuento muy corto Y simplemente Más bien el protagonista Más bien es el Este El príncipe y no las princesas Ya que pues es el príncipe El que decide ver Que es lo que pasa con las princesas Que siempre terminan sus apetitos rotos Ella es por así decirlo La más destacable Ya que en el cuento Cuando el príncipe va a buscar Y averiguar Que es lo que pasa Porque pues en el cuento Ellas se escapan de noche Por una Como por una entradita Y el rey como que se desconcierta Saber que es lo que le pasa A sus hijas que siempre se pierden Y cuando ellas Amanece Están todos sus zapatos rotitos Entonces pues contrata A este como Guardia A este guardia Para que las vigilara Y pues el guardia Está constantemente Y pues obviamente Las princesas Cada una Le va poniendo Como que cositas Polvo Para dormir Al príncipe Bueno en caso De este príncipe Guardia Que se duerma Y se puedan escapar Sin embargo Pues el guardia Pues se las ingenia A una de estas Y se da cuenta Pues que ella se escapa Por una rendija Y pues al final Le dice Pues sabes que Tus hijas se escapan Pasan de esta manera El rey Este Se ríe con sus hijas Porque descubre Que lo que él quiere O sea que las hijas Lo que quieren es bailar Y pues como premio Pues decide Darle a una de sus hijas Como este Como recompensa Por haberla ayudado Y pues se termina Casando con la más pequeña Que en este caso Vendría siendo Justine La siguiente La siguiente que hablaríamos Sería sobre Melody Piper Melody Piper Pues es hija De lo Este De El flautista De Hamelin Y pues obviamente Pertenece al cuento De Al flautista De Hamelin En este cuento Realmente El rol El rol Del flautista Es de que Él es contratado Porque en el pueblo De Hamelin Había una peste De ratas Y querían deshacerse De ellas Y pues le ofrecen Una suma De dinero Con tal de que Se puedan llevar Pues el flautista Hace su labor Se lleva a las ratas Las ahoga En el río Y pues obviamente Cuando regresa a pagar El pueblo No quiere pagarle Le habla De extensión Se hace como que La virgen le habló Y pues obviamente El flautista Se va a molestar Y jura venganza En una de las noches El flautista Toca su flauta Y se lleva A todos los niños Ahora El destino De los niños Es como un poco confuso Ya que hay varias versiones La versión cruda Es que se los lleva Al bosque Y se los O sea Se los deja En una cueva Y pues se lo comen Los animales A los niños Y la versión Aún más cruda Es de que El intencionalmente Hace que los niños Se ahogan En el río Y en la mañana siguiente Los padres Van a buscar A los niños Y encuentran A sus hijos Ahogados En la orilla En la orilla Del río Y es la venganza Del flautista Por haberles Por no haberles Pagado Y no cumplir Sus promesas Entonces Ese es el destino Original Que le toca A este Justin Dance A Melody Piper Es por eso Que en el cuento O sea Ella no quiere Como que tocar La flauta Porque no quiere Lastimar a los ratoncitos Porque pues en el cuento Original Finalmente Vamos a irnos Con la última Que vendría Siendo Fargooth Fairy La hija Del hada madrina Y perteneciente Al cuento De Sediciente Realmente En este cuento Pues no hay También Hay que aclarar Que en las versiones Tradicionales Si se creó Un hada madrina Más que nada Como en la versión Tipo Disney Y un poco Más actuales Sin embargo En la versión Original Del cuento No hay Un hada madrina El hada madrina Es sustituida Por un árbol Mágico Que contiene Al espíritu De la madre De Cenicienta Ya que pues Este árbol Es un árbol Que ellas dos Sembraron Y fueron cultivando Juntas Entonces Uno Como dije No existe Un hada madrina Como en el cuento Original Sin embargo En los cuentos Tradicionales Si llega A existir Pero yo estoy hablando Del cuento Original Y no de los Tradicionales Entonces En este lugar Esta es sustituido Por lo que es Este árbol Que cuenta Entonces Cenicienta Ahí va a llorar El rol fundamental De este árbol Es ser El pozo de lágrimas De Cenicienta Ya que ahí Ella va a llorar Sus penas Que le causa A su madre Y ahí O sea De su madrastra Y ahí de vez en cuando Ve al fantasma De su madre Que la está escuchando Y eso le reconcilió El árbol Es un sauce llorón Entonces Cuando cae lo del baile Y ella pues está triste Porque está sobre su vestido Va Y lo que hace el árbol Es cambiarla Por medio de magia Su vestido Por un vestido de oro Y las zapatillas de cristal Le entrega Unos zapatillos de plata Que salen Del Lo que es El suelo Se abre como que Las ramitas Y salen los zapatitos Y del vestido Le cae De las ramas Entonces El mismo árbol Le entrega Lo que son Estos objetos Y pues obviamente Nunca le advierta A Blancanilla Que las dos De la O creo que si Me parece que si le advierte La verdad En esas partes Estoy como un poco confuso Hace mucho tiempo Que leí el libro Me acuerdo de lo básico Y ya de ahí Este Pues ya conocemos Lo tradicional De lo demás Que llega la medianoche Y shalala Entonces más que nada El rol fundamental Es escuchar a Blancan A Cenicienta Y entregarle los objetos Bien Ahora nos vamos a pasar A Crystal Winter La última muñeca Que llegó De lo que son Las muñecas Introductorias De lo que son películas Ella pues es El hija De la Reina de las nieves Y es un personaje Del cuento homónimo La reina de las nieves Realmente En el cuento original La reina de las nieves Es un personaje Que a pesar de que El cuento recibe su nombre No es un personaje Que aparezca mucho En el cuento Realmente Ella ni siquiera Es la protagonista Y funge como Una especie de villana Y Como Otro personaje Que ayuda Porque los personajes Principales son Los niños Que aparecen en la historia El cual pues Uno de los niños Se rompe el espejo De los Gnomos El cual solo refleja La maldad Y solo ve las cosas Malas de cada una De las personas Y al romperse Se le mete en sus ojos A las personas Y a él se le metió Uno en el corazón Y esto hace que el niño Se vuelva malo Pero se vuelva frío Y hace que se congene Ahí es donde Entra el lado La reina de las nieves Ya que encuentra el niño Y se lleva al niño Ella le da un beso Para tratar de romper El hechizo Pero Si lo Si roga romper El hechizo De que el niño Se esté volviendo frío Pero pues Lo transforma En un bloque De hielo Y pues la reina De la nieve Se los lleva A su castillo De ahí pues Es la travesía De la niña A buscar a su amiguito Y pues la reina De la nieve No vuelve a hacer Apareció en absoluta Hasta que la niña Llega al castillo De la reina De las nieves Y en ese mismo castillo Encuentra la estatura De su amiguito Donde le pone Una bufanda Y lo descongela Y de esta manera Rompe el hechizo De que Pues vamos a decirlo Que la reina Accidentalmente Le puso al besarlo Y pues la reina Aparece Y ya pues deja Que se lleven A los niños Entonces pues Como dije No hay No es un personaje Que aparezca mucho Incluso en su mismo cuento Y es un personaje Que queda como Un poco aislado Por lo mismo De que es un personaje Que representa A las personas aisladas Ya que pues su mismo Toque congelaba Y ella quería Estar como Este momento De intranquilidad Mucha gente Le temía A la reina De las nieves Porque por lo mismo Le sentía Como un peligro Y por eso Sentía que estaba aislada Pero realmente Ella se aisló Para no lastimar A las personas Con su Entonces ya estamos Yendo a lo último Y ahora nos vamos Con Jillian Binstill Y pues Ella es hija de Jack Y pertenece al cuento De Jack Y las habichuelas Mágicas Entonces lo fundamental Es que el personaje De Jack Es un chico torpe Y muy crédulo Entonces Ella y su madre Vivían solos Y pues pasaban hambre La vaca que tenían Pues ya no daba leche Así que las obligan A Jack A vender esta vaca Con el engaño De que diga Que si está dando leche Para que le puedan dar Dinero Y poder comprar carne U otra cosa Para poder alimentarse Pues ellos compran Él la mandan A tratar de vender A base de engaños Y ellos terminan Engañando Ya que a Jack Le dicen Que si le entregan La vaca Le van a dar Frijolitos mágicos Al llegar Pues la madre Se molesta Porque Jack Fue demasiado ingenuo Como para aceptar Una oferta tan tonta Como dar una vaca Por un par de frijoles Y arroja los frijoles Por la ventana Y caen en el suelo Los frijoles Van creciendo 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 En la noche Y cuando Jack despierta Ve el tallo gigante Y él decide subir Él sube Llega a un palacio En el cielo Gigante Donde habitan Los gigantes Y él decide entrar Ahí encuentra Que hay dos objetos Mágicos Que son la ganza De huevos de oro Y la arpa dorada La arpa dorada Hacía que toque Y el gigante se dormía Pero a la vez Hacía que la ganza Pudiera lanzar huevos De oro Ya que de lo contrario La ganza No le daba el ánimo De lanzar los huevitos Entonces al momento De tocar el arpa El gigante se dormía Y la ganza lanzaba Los huevos Decidió que cuando El arpa Esté tocando Poder llevarse A los dos En el cuento El arpa Si quería irse Porque el gigante La maltrataba Entonces se lleva A los dos Tanto a la ganza Como a la arpa Y va a ir Bajo el tallo Entonces El gigante No escuchara el arpa Lo persigue Y pues Jack Como tenía delantera Bajo, bajo, bajo Y cuando llegó Empezó a cortar el tallo Y pues cayó el tallo Y hace que el gigante Muera en la caída De lo que es el tallo Y pues Jack Pues se vuelve rico Luego tenemos A Nina Tombel Nina Tombel Es hija de Pulgarcita Y pues es un personaje El personaje principal Del cuento de Pulgarcita Aquí en México No estoy muy seguro Si en otros En otros países Sea conocido Pero por ejemplo Aquí no conocen A Pulgarcita Conocen a Pulgarcito Que básicamente Es la misma historia Solo que cambiando Todos los personajes A sus Este Por géneros diferentes Entonces En el cuento De Pulgarcita Pues Pulgarcita Nace de un deseo De una anciana La cual vivía sola Y deseaba tanto Tener hijos Entonces Un hada Le concede El deseo De que en un bulbo Ella tenía una plantita Entonces en un bulbo Crece Y de la flor Nace una pequeña niña Y la anciana La va criando La va criando La va criando Y le pone el nombre Pulgarcita Porque pues estaba chiquitita Y la va criando Entonces pues Ella así pasa Así pasa En sus días Hasta que Pulgarcita Llega a una cierta edad Vamos a llamar Adolescencia Y entonces Unos sapos Ven a la niña La ven muy hermosa Y deciden secuestrarla Para que sea A fuerzas La esposa Del rey sapo Entonces se la lleva Y pues Pulgarcita Pues le dice No, no me quiero casar contigo Apenas te conozco Y se escapa Del rey sapo Y pues los sapos La van persiguiendo Y pues Es un cuento Un poco largo Ya que te va narrando Las travesías De Pulgarcita A lo largo De como ella intenta Regresar A casa De su madre Porque se sentía Preocupada Lo rescatable Es que pues al final Ella logra escapar De los sapos Y llega hasta Llega hasta El bosque De las hadas En donde ahí Conoce al rey Hada Y pues ahí Ellos dos Se enamoran Y deciden Casarse Y Quedarse juntos Pulgarcita Decide quedarse Ya que encontraba Gente De su misma estatura Y pues aparentemente Pulgarcita Era un hada Pero sin alas Al final Se deciden Quedar juntos Se casan Y por ocasiones Pulgarcita Visitaba a su madre Para que no se sintiera Sola Pero pues al final Ella se termina Derry Como dije Derry Es el hijo Del príncipe azul Y pues obviamente Pertenece a cualquier libro Genérico En donde se necesite A un príncipe Tampoco en el En lo que son las series Te especifican De quien es De que libro Pertenece Derry Entonces sin embargo Pues en Episwinter Podemos corroborar Que él es hijo O sea que él va a hacer El rol O aparentemente Tomó el rol De la bella Este Para Rosabelle Entonces También se puede decir Que aparentemente Va a ser la bestia En lo que es Este en el cuento De la bella y la bestia Y pues vamos a hablar Un poco sobre la bestia La bestia era un príncipe Que vivía En su propio En su castillo No se sabe Si es como la versión De Disney Donde el príncipe Era malvado Y tosco Y egoísta Y charala Sin embargo Se sabe que una hada Malvada Traviesa Entra el castillo Y lo transforma A él y a todos Sus sirvientes Y a su castillo En una bestia A los sirvientes En objetos Y el castillo Lo vuelve lúgobre Y la condición Era de que pues Este Tenía que hacer Que alguien lo amara Por este Por lo de adentro Y no por lo de afuera Pues de ahí Pues suceden Los sucesos Que narré En la En la historia De Rosabella Como dije Al final Van a estar Si quieren ver Esos sucesos Vean Esos videos Anteriores Para que entren En contexto Y ya no lo tengan Que explicar tanto Y pues lo que hace Pues es tratar De enamorar a Bella Mientras está en el castillo Pero Bella Ella se siente infeliz Y ella deja ir Que se va Esto hace que se sienta triste Ya que no se va a romper La maldición Y aparte Pues el estar tanto tiempo Como bestia También lo está matando Entonces pues al final Él decide Agonizar en su castillo Y en eso llega la Bella Después de que ella Lo vio en el espejo Y le da su beso Y de ahí se transforma En lo que es nuevamente El príncipe Y el príncipe Se salva de morir Entonces ese es el rol Que desempeña la bestia En lo que es su propio cuento Finalmente vamos A este Merchel Merchel Mermay Que es la hija De la sirenita Y es el personaje De las Del cuento homónimo La sirenita Realmente es un cuento Muy hermoso Para mí Lo amo Es demasiado tierno Es una historia De Bella El amor Bueno yo soy una persona Que encuentra el amor Demasiado sacrificable O sea que Te puede sacrificar Por el amor Y entonces La historia de la sirenita Es una de mis historias Favoritas En este cuento La sirenita Pues es la princesa Hija del rey del mar Y pues está A lo que es Este Obsesionada Con el mundo exterior Sin embargo Las sirenas Tienen prohibido Ir hasta que tengan Una cierta edad Ella tenía Ella tenía 16 años Entonces era todavía Muy joven Como para ir A la superficie Entonces una de esas Como toda niña adolescente Decide Este No vencer a su padre Y sube Y encuentra un barco Que se está En medio de una tormenta Que naufragó Entonces Él ya rescata A uno de los náufragos Y lo lleva A la orilla del mar Que resulta ser Su príncipe Y ella se enamora Tanto de este hombre Que Este Se queda contemplándolo Cuando escucha Que viene gente Ella decide Regresar al mar Y sin embargo Anhela Volver a verlo Su es tanto Su anhelo Y tanto su amor Que Este Decide ir Con la reina De los La bruja del mar Para que le haga Un hechizo Donde la transforme En un humano La bruja Acepta Sin embargo Pues le pone En demasiadas condiciones Muy fuertes En la cual La primera Es de que Le iba a arrancar La lengua O sea En este caso En la lengua En otras Simplemente Le quitó la voz Además de todo esto Si le iba a dar Piernas Pero cada vez Que ella Diera Caminar Sentiría Como que le estén Clavando Mil agujas En la planta Del pie Entonces Le dolía Caminar O sea Era una tortura Caminar A la Este A la sirenita Entonces Sin embargo Ella pues Como deseaba tanto Ver a su príncipe Acepta estas condiciones A pesar De que Este Eran muy injustas Y además Pues ella no podría Regresar al mar Jamás Jamás lo podría Volver a tocar Ella a pesar Todo esto Va Va Lo acepta Le dan piernas Y sale a la superficie Ahí es encontrada Por el príncipe Pero como no puede hablar No le puede decir nada Y el príncipe La lleva a su castillo Ahí se va quedando Ella es feliz Ella es contenta Está con su príncipe Sin embargo Pues llega la noticia De que el príncipe Está comprometido Ya que cuando ella Lo salvó La primera Que llegó A escucharlo Era una princesa Del reino vecino Y el príncipe Creía que la que le había salvado La vida Era esta princesa Y no la sirenita La sirenita A pesar de todo Decide acudir a la boda Decide asistir A pesar de que ella No quería La boda Si se realizó En un barco En el barco Del príncipe Y en una de esas noches Mientras la sirenita Estaba contemplando al mar En la boda Escuchó voces Que eran sus hermanas Las cuales estaban Con el cabello corto O en algunas versiones calvas Ya que habían sacrificado Su cabello Para darle una oportunidad A la sirenita De regresar Al mar Este cabello Era creado Le dan una daga Creada a través Del cabello De las hermanas Y le dicen Que tiene que asesinar Al príncipe Con tal Para que de esta forma Con su sangre Pueda regresar Al mar Y ya se le perdone El poder Tocar nuevamente El mar En la noche de bodas La sirenita Intenta asesinar Al príncipe Pero dice Ella que no Ya que el príncipe Estaba muy feliz Con la otra persona Con la princesa Y pues ella no iba A interponerse En esa felicidad Así que ella misma Decide lanzar al mar Y cuando su cuerpo Toca el mar Ella se evapora Y muere Queda convertida En espuma de mar No termina con su príncipe Y termina muriendo En versiones más actuales Si sucede Que se tiende Y se vuelve Espuma de mar Pero como que le deciden Agregar otro final Un poco menos trágico De que simplemente Se muere En donde ella Se transforma En un haga de viento Que consiste En llevar felicidad A las personas Así como Como tribu Como recompensa De haber Dado felicidad A su príncipe De no quedarse con ella De no obligarlo A quedarse con ella Y de Este Exparcir más felicidad Al resto del mundo Bien Esos fueron Los destinos reales Espero les haya gustado Recuerden Mi nombre es Life Si quieren ver Los volúmenes Uno y dos Recuerden Se los estoy poniendo Acá abajo De lo que son Los videos Así que chequenlos Sin más que decir Yo me despido Pulgarcito arriba Suscribir Compartir No olviden visitarme En las redes sociales De Facebook Twitter Instagram Donde siempre los mantengo Informados Del mundo De nuestras muñecas favoritas Sin más que reportar Nos vemos Hasta la otra semana